pues nos ha llegado un paquete pues unas neocardinas yellow neón que hemos pedido un compañero a mi amigo carlos de madrid buenos precios comenzamos chicos vamos a ver este paquete un poquito de prisa porque hay que ambientarlas vamos a ver aquí está la botellita vamos a abrir el paquete con el cuchillito de lo hubo sí como hace siempre pues lo dejan bien bien en bolsado todo bien en bolsado con su papel como hace siempre vamos a cortar por aquí fijaros ahora cortaremos la botella tenemos todo ahí está con su papel daros cuenta y la hielo la tenemos aquí y luego golden neón amarillas 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 bastante 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 vamos a abrirla ya vamos a ambientarla bien porque para que la vea y bien vamos a abrir la botella vamos a abrir la botella dentro de aire porque así vamos a echarla en el cubo porque ahora lo que vamos a hacer es echarla en el cubo ¿eh? y ambiental la viene con un poquito de naja guadalupe si como siempre ahora cogemos el cubito en el que vamos a echarle el gota a gota hay que pensar que hay que hacerle gota a gota ¿eh? tenemos el cubito tenemos el gote como veis ya la tenemos en el cubo el gota a gota continuo 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 ¿por qué la tenemos a oscura? porque evitamos el estrés eh... todavía los apoyos están en esta oscura aquí tengo la hielo neón vamos a cambiarle a poner unas cuantas más porque me he quedado con poquitas unas 5 si nada más y también lo que es cambiar la sangre por eso es importante de vez en cuando cambiar para que cambien también la sangre la hielo neón necesita como todos los animales un cambio de sangre por eso al compañero que tiene los gambas muy muy económicas la verdad no tengo quejas de este hombre siempre me ha dado unas buenas gambas y pues nada aquí la inventamos y pasarán pues por lo menos dos horas por lo menos una o dos horas el gota a gota hasta introducirlas dentro del gambas he medido con los DTS que los tengo aquí y vista en 274 me parece mientras que yo tengo los DTS de 2,36 a ver si se ve esto ahora 2,35 2,36 entonces claro que es lo que estamos hablando si yo le hago si yo le hago un cambio brusco pueden sufrir las gambas entonces lentamente gotita a gotita hasta que por lo menos llene 3 o 4 dedos y tenga los mismos DTS este, este que el acuario o sea el cubo del que el acuario bueno vamos a dejarlo con paciencia y luego seguimos bueno como ahora como veis se ha tirado hora y media le vamos a quitar la gomita vamos a dejar que baje poco a poco y ahora meteremos las NEOS con la luz apagada en el gambario vamos a seguir metiéndolas prácticamente no vemos nada como no me pongo en la luz voy a tener que encenderla no quiero hacerlo pero es que si no no me veo si meto alguna ahí hay alguna van saliendo vamos buscándolas se van metiendo suena en la red prácticamente y las vamos metiendo dentro hay todavía 5 o 6 habrá bien un 10 o 12 la verdad es que se porta muy bien y las metemos aquí en el gambario estaba al tope el gambario por eso deje van a estar muy bien voy a ver si hay alguna más en la luz sí ahí hay una más una más que entra sola esta y la pasamos al gambario ahí en el gambario fijaros como está que está precioso ya están dentro ahora lo que haremos es cerrar la luz para que se relaje y luego ya haremos unas tomas de cómo están las gambitas como veis aquí la gama ya están más relajadas la gamba neón la gamba neón que he comprado a carlos pondré el número de teléfono aquí abajo la verdad que son bastante económicas está muy bien comprarlo a él y no es la primera vez él ya creo que es el segundo unboxing o el tercer unboxing que le hago a a los paquetes que he recibido de él la verdad que llevo años ya aconsejé también a mucha gente y han quedado muy contentos porque llegan bastante bien todas las neos son preciosas muchas gracias carlos siempre me llegan perfectamente todas 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 y como veis el gambario está estupendo vamos a ver esta es una hembra ese es un macho está un poquito más descolorida creo que todavía está un poquito estresada ya sabéis que este acuario solamente tiene 14 litros este es un macho precioso precioso ahí lo tenéis con la cámara unas bonitas imágenes sí señor aquí me han criado también los miradís una pequeñita también muy bonita vamos a enfocar un poquito más la verdad es que con esta cámara la saca bastante bien pues son diez que diez o doce que me han traído está muy bien muy bien muy bien muchas gracias carlos que ha sido rápido las pedí la semana pasada y ayer me las envió y esta mañana ya las tenía en casa está de lujo de lujo de lujo el gambario mirad las carcasas de caracoles por lo que decíamos algunos compañeros todas las carcasas de los caracoles pequeñitos que se han comido que se han comido las los selenas que están por ahí hay bastantes selenas y las plantas están de lujo fíjense que están bastante bien como habéis visto la gamba medio de lujo está muy 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 bien carlos muchas gracias como siempre la misma forma que yo se lo hice a Manu bien tapadas para que no se estresen con su naja guadulupensi para que tengan oxigenación y todos los pipí o el amonio que tiene lo que hace que la naja es muy comedora de ese tipo de de excrementos y no la echa el agua la consume por lo que siempre tenemos que tener ese tipo de planta ya sea musgos ya sea en naja guadulupensi ya te digo que son comedoras de amonio nitrito y nitrato son muy buenas comedoras por lo que vienen siempre con la gamba para que en el camino si alguno mea o caga se elimine enseguida ese tipo de amonio pues muchísimas gracias Carlos dejaré tu número de teléfono por aquí y ya tenemos otra vez nuestra sangre nueva para tener nuevos progenitores espero que os guste el vídeo a todos mis suscriptores dadme un like dadle a la campanilla y gracias por los nuevos suscriptores que cada día somos más y lo mejor van a ver y vais a ver nuevas cosas que vamos a redactar y como dije en el y como digo voy a decir en otro vídeo una nueva saga vamos a comentar muchas gracias y hasta muy pronto chau